Todas las salidas en este mercado de transferencias en el equipo de Manchester United. Los Red Devils están teniendo una reestructuración importante para la nueva temporada. El equipo ya se cansó de no poderse clasificar a puestos europeos o en caso de clasificarse fracasar en las primeras instancias. Por esto tienen una tarea diferente. Van a ir por nuevas inversiones, van a dejar salir a muchos futbolistas. Hoy te voy a hablar sobre todas esas salidas, muchas ya confirmadas, otras por concretarse y muy pronto hablaremos sobre sus refuerzos. Así que estate al pendiente en el canal. Si quieres ver ese video de los fichajes, apoya compartiendo y dejando tu manita arriba y vamos a iniciar a ver todos los movimientos en cuanto a salidas de Manchester. La salida confirmada de Rafael Varane es todo un hecho. El francés de 31 años llegó para la temporada 2021 luego de muchos éxitos con Real Madrid. Bueno, pues termina saliendo del equipo totalmente libre ya que terminó su contrato. Su destino parece estar en la Liga de Italia, aunque aún nada concreto. Lo que está concreto es su salida de Manchester. Se confirmó al 100% la salida de Mason Greenwood. El inglés de 22 años que en su momento llegó al equipo, tuvo problemas personales y lo sacaron. Ahora lo cedieron a Getafe y ahora se va ni más ni menos que a Olympique de Marsella como cedido una vez más. Después de eso regresa a Manchester United. Otra salida confirmada es la del francés Anthony Marshall. El extremo de 28 años se va del equipo. Llegó en su momento en 2018. De esta forma se confirmó su salida, aunque aún no su nuevo destino. Terminó su contrato. Ya no era necesario en los planes después de darle muchas oportunidades. Siguiente que tenemos es el futbolista Cambuala. El crack abandona las filas de Manchester United y se va al equipo de Villarreal a cambio de 10 millones de euros. Tiene 19 años y llegó en 2022 en su momento. Ya no era una pieza fundamental, ni siquiera recibió muchas oportunidades y lo dejaron salir a la Liga de España. Se confirmó también la salida de Donny van de Vic, el holandés de 27 años que llegó en su momento en 2020. Con Eric Ten Hag no pudo tener los mejores resultados. Lo cedieron a distintos equipos dentro de la Premier, también a Frankfurt. Ahora se va al equipo de Girona por 500.000 euros y de esta forma se confirma otra salida. El equipo no quiso concretar la compra definitiva del marroquí Sofian Amrabat. El centrocampista de 27 años que llegó para la temporada pasada como cedido. Tuvieron una opción de compra entre 30 millones de euros, pero no quisieron efectuarla, por lo que se lo regresan al equipo de la Fiorentina. Otra salida que se ha confirmado. Ahora hablaríamos sobre lo que sería un rumor que aún no está concretado, la salida de Scott McTominay. El escocés de 27 años lleva desde 2017 en el equipo, bastante tiempo. Ha recibido oportunidades e incluso ha hecho las cosas bien, pero no entra en los planes de Eric Ten Hag ya que van a ir por nuevos refuerzos como Manuel Ugarte. Otra salida precisamente en el pivote. Estaríamos hablando del brasileño Casemiro. Salida que aún no se ha confirmado al 100%, pero se dice está muy cerca. El brasileño tiene 32 años. Llegó en 2022. Suena para irse a la Liga de Arabia Saudita. Son los más interesados en sus servicios y de esta forma Manchester ya estaría trabajando en traer a su recambio. Siguiente que tenemos, un futbolista que es aún joven. Ya lo cedieron anteriormente. Nuevamente parece ser que lo volverán a ceder. Es Facundo Pellistri. El futbolista sudamericano tiene 22 años. Llegó en su momento en 2020 con un cartel interesante, pero no ha podido ser una de las opciones para permanecer en el once. Suena la posible salida de Marcus Rashford, el inglés de 26 años que lleva bastante tiempo en el equipo. Se esperaba en su momento levantar a la mano para ser el líder del proyecto. La verdad es que no ha tenido los mejores resultados y ya suena para abandonar el club. Equipos como Paris Saint Germain se interesan en él, aunque hay otros también pujando. Es una posibilidad la salida de Christian Eriksen, el futbolista danés de 32 años que lleva un par de temporadas en el equipo. Suena para salir debido a su edad y ya no es un futbolista relevante. Incluso ya están buscando fuchar nuevos futbolistas precisamente en su posición, por lo que esto ocasionaría su salida de los Red Devils muy pronto. Último que tenemos en la lista, como siempre suena la salida de Harry Maguire, futbolista que ha estado envuelto en varias polémicas, que ha tenido muchos errores también en el equipo. Esta vez vuelve a sonar para salir dentro de la Premier. Equipos como West Ham preguntan por él. Tiene 31 años y lleva desde 2019 en el proyecto del equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!